Hola amigos de Marchal TV, bienvenidos a un nuevo video. Ni el mejor compositor habría podido plasmar en una canción la película de la vida de Giancarlo Centeno, un talentoso cantante del género vallenato, que logró ser galardonado con el Latin Gramm. En la categoría cumbia vallenato, sus vivencias le sobran detalles, hasta para una novela que forma parte de su historia. Los seres humanos no nacen para siempre, el día en que su madre los alumbra, sino que la vida los obliga a aparirse a sí mismos una y otra vez con esta majestuosa frase del novel. Con tan solo 3 meses de vida, Evel Antonio Jiménez Centeno, Giancarlo, como lo conocemos en el género vallenato, llega a Villanueva, en el departamento de La Guajira, en condición de adopción. Pero lo duro para el intérprete vallenato, es enterarse de este episodio, el cual partió su vida en dos, que aquí te la contamos, no te despegues, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Para comenzar, Evel Jiménez, conocido como Yanka, no nació en Colombia, su lugar de natalicio es Cabimas, en Venezuela, pero solo hasta los 20 años descubrió esta verdad. Pero había aún más por saber, aún le faltaba otro impacto emocional, y uno que lo estremecería. El intérprete de canciones como Niña Bonita, Osito Dormilón, y el recordado Olvídala, entre muchos otros grandes éxitos, a los 3 meses de nacido, llega a Villanueva, en el departamento de La Guajira, pero en condición de adopción, y cuando ya era un cantante consagrado del binomio de oro, fue enterado de este episodio, que sin duda lo conmovió hasta el llanto, el pensar que había nacido acá, pero si me pongo a sacar cuentas de los 3 meses, a los 44 años que tengo, yo soy colombiano, me siento orgulloso de esta tierra, soy colombo venezolano, pero orgullosamente es villanuevero, aseguró el cantante, tiempo después de enterarse que era adoptado, el cantante viajó a Venezuela, en donde pudo verificar, que efectivamente había nacido en ese país, gracias a unos documentos que le entregaron, entonces, el artista decidió anunciar a través de un programa de televisión, que quería conocer a su madre biológica, al final de esta historia, Giancarlo Centeno manifiesta sentirse bendecido, porque a pesar de haber sido entregado en adopción, por sus padres biológicos, creció en una familia llena de amor, y entregada a mí, para que yo creciera bien, además aseguró que nunca renunciaría a su nacionalidad colombiana, por todo lo que este país representa, por todo lo que le ha brindado, y por lo que ha conseguido y el amor de la gente, el amor que su público le ha entregado, En el reconocido programa, yo José Gabriel, fue muy directo a recordar este capítulo de su existencia, me adoptaron, solo hasta los 20 años estuve totalmente seguro, de que había nacido en otro país, donde tenía otro nombre, pero no iba a renunciar nunca al orgullo de ser colombiano, Giancarlo Centeno siempre ha dicho que su madre adoptiva, María Elena Jiménez, mantuvo un silencio de dos años, sobre su origen, por el temor de que el cantante la abandonara, pero tal eventualidad jamás ocurrió, el cantautor Vallenato, tiene claro su verdadero hogar, mi madre es la que me crió, dijo Centeno, en la entrevista con yo José Gabriel, el casi loco, como lo conocen en muchas partes, por todas las aventuras en las que se ha embarcado, en su niñez, por un tiempo vendió paletas y bolis, en las calles de Villanueva, y en un principio el Vallenato no estaba en sus planes futuros, lo que le apasionaba eran las baladas, el buen artístico llegó con la partida del reconocido cantante, Rafael Orozco, pues, posteriormente Israel Romero, reclutó a un grupo de cantantes para el lanzamiento de la agrupación, y en esa primera generación estuvo el joven, de aquellos 16 años, y a Carlos Centeno, a quien apenas le dieron el tema, no te vayas, pero con ese fue suficiente, para que marcara diferencia, y consiguiera grandes éxitos al lado de la agrupación. Al poco tiempo se constituyó en la voz líder del Binomio de Oro, y el grupo jamás se apagó, incluso, muchas de sus composiciones, como Locamente Enamorado, me vas a extrañar, me ilusioné, que fueron inspiradas en la hija de Rafael Orozco, Wendy, fueron su gran éxito despegada, En la vida de Giancarlo Centeno aún falta mucho por contar, pero si queremos saber más de la misma, muchas de sus historias, que están plasmadas en sus canciones, más que merecido el Grammy Latino que recibió, para uno de los artistas vallanatos más importantes de este género en Colombia, en su vida amorosa, Giancarlo Centeno estuvo casado con Paola de la Peña, con quien tuvo dos hijos, Martín Alejandro, y Giancarlo Centeno Jr. Actualmente está casado con María José Gutiérrez, desde el año 2019, con quien además tiene una hija llamada, Victoria Minera Centeno. El artista en total tiene cinco hijos. El artista a quien la vida le ha puesto diferentes pruebas, confesó que prefirió perder un amor, y darle vida a su hijo. En la canción, Me vas a extrañar de su autoría, el artista confesó que su pareja, en aquel entonces, le pidió que su otra pareja, con quien mantenía una relación, perdiera la criatura, que venía en camino, o terminaba la relación. Giancarlo, Giancarlo hizo lo correcto, prefirió darle vida a su hijo, hoy su hijo, Carlos Andrés Centeno, tiene 25 años de edad, es músico, Giancarlo aún recuerda, aquella dura decisión, y manifestó, su posición en contra del aborto. Hagas lo que hagas, no abortes, la sabiduría nos llega, cuando ya no nos sirve de nada, por eso recibe este lindo consejo, con el que terminamos, este interesante video, recuerda, somos Marcial TV Plus, tu mejor elección, no olvides, suscribirte, compartir, y darnos like. ¡Gracias!